Auditando la deuda resolvemos todo el problema, no hay que pagar más, ¿sabes? Como que llevamos el pago de la deuda a cero, ¿verdad Nick? ¿Auditando la deuda? Sí, auditándola, eso no es el... Vas a ayudarle a un montón de cosas, pero no vas a resolver el problema de la deuda. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso hoy en este episodio de Economía con Calle, Nick Pastrana y yo, Edgardo Vicente, vamos a hablar de la auditoría de la deuda. Porque sí hay que hacerla, nosotros entendemos que hay que hacerla, es bien importante. Pero como realmente no resuelve nada, y en lo que deberíamos estar enfocando real por lo que debería haber protestas, es por la manera en que se están llevando las negociaciones de reestructuración. El proceso, la falta de transparencia que hay en el proceso, y nada, de la manera equivocada que se está haciendo. Vamos a arrancarlo, vamos a arrancar rápido ya. Todavía está el intro, Ámbar, contra. Hay que, no hace falta un intro. Nico, preséntate, no sé, se habla un poquito de ahí. Ah, no, este, pues sí, estamos, llevamos un tiempito tratando de hablar de este tema. Han surgido otros temas, y de hecho esta semana surgieron dos temas más importantes. La semana que viene como un preview, vamos a hablar del Tesoro, y lo que salió del Tesoro. Ya me gusta decir esas cosas, de que la semana que viene vamos a hablar de algo, porque de la auditoría llevamos tiempito. Pero hoy no solamente vamos a hablar de auditoría, como dijo Edgardo, vamos a hablar también de cómo los países pues resuelven el asunto de la deuda, tratando de no irnos muy deep en el asunto y no aburrir a nadie. Pues lo primero es, vamos a definir qué es la auditoría y para qué se hace. Ok, la auditoría de la deuda tiene muchas maneras de hacerse. De hecho ya se hizo una. La junta comisionó una auditoría de la deuda, que resulta que es una porquería. O sea, fue esta gente que se le pagaron un par de millones de pesos por entrevistar a todas las personas que habían emitido deuda, que habían participado en las emisiones, tanto banqueros como personas del gobierno, personas del banco gubernamental de fomento, y sacaron una historia completa de los últimos 20 años de emisiones de deuda, quizá un poquito más cubrida. Y hay 400, 500 páginas, yo sé que yo tuve el placer de leérmelo, y son las 400, 500 páginas más frustrantes de la vida. O sea, porque ellos empiezan diciéndote, ah, esto es un documento para decir lo que pasó, pero no vamos ni a decir nombres. No hay repercusiones. Ni a buscar meter a nadie preso, ni a buscar a nadie en el spot. ¿Qué es para lo que tú quieres realmente la auditoría? Es solamente para que conste. Y es como, ¿eh? Para que conste. O sea, tú gastaste un par de millones de pesos para que conste algo. Y no me vas a decir ni quién lo hizo, ni por qué lo hicieron, ni si se encontró, no hay más investigaciones que van a salir de esto. Eso es una auditoría de la deuda, pero eso es una porquería. Después está el otro lado de la moneda, de las personas que dicen, no, hay que auditar la deuda porque ahí vamos a encontrar unos fraudes gigantescos, y vamos a decir que la deuda fue inconstitucional, y que no se va a pagar nada. Y eso también es una exageración. Ese es el otro extremo. Es como que, mira, la deuda se cogió, hay que pagarla o reestructurarla. No es como que auditando lo que pasó, nos vamos a librar de pagar decenas de billones de pesos. Puede que se encuentre que una deuda se cogió de manera, ¿sabes?, que iba a ponerla a la Constitución, y pues que eso tenga aquí la corte aparte, y que se cuadra aparte. Pero no es como que mágicamente vamos a dejar de pagar deuda porque la auditamos. Sí. Ok. Hay varias cosas que tú mencionaste. Lo primero son los resultados. Se espera de una auditoría que, primero, te diga lo que pasó, y, segundo, te diga quiénes son los implicados. Y, obviamente, eso es bueno, aunque, de nuevo, no resuelve el problema de la deuda, pero es bueno porque da cierta rendición de cuenta. Ahí vas a tener... De acuerdo. La primera auditoría tenía la capacidad. Se podía hacer. Se podía hacer con todo lo que hicieron. Y, de hecho, la gente que lo pide... Tenía el poder de su opinión. Que es el poder de tienes que sentarte aquí y hablar conmigo, si no te llevo a saber. La gente que lo está pidiendo legítimamente quiere eso. O sea, quiere ver sangre. O sea, dentro de todo, quiere saber quiénes son los culpables. ¿Por qué? Para darle cara. ¿Por qué? Para que no vuelva a pasar esto. Porque en el futuro... O sea, si se quedan impunes los que cogieron la deuda de esta manera descabellada, irresponsable, pues es un mal precedente porque en el futuro se van a poder salir con la suya de nuevo. Y eso es parte de lo que se quiere con la auditoría. Lo otro... Por eso. De buscar también las cosas fraudulentas que se hayan hecho. Y de nuevo, es algo como en venganza. Esa es la primera parte. Eso está chévere. Yo pienso que es importante. No me malinterpretes aquí. Lo que sí es que mucha gente cuando tú le preguntas y particularmente a los sectores de izquierda cómo tú resuelves el problema de la deuda. ¡Auditoría ya! Entonces, eso es muy simplista porque el problema de la deuda es billonario nos ata por 40, 50 años y que tú metas preso a alguien no hace ninguna diferencia en ese aspecto. Así que, eso es por un lado. El otro lado que tú mencionaste que fue el lado de reducir la cantidad. En Puerto Rico, o sea, el que estudia más o menos la composición de la deuda se va a dar cuenta que la deuda ilegal de la que se habla son muchos billones de pesos pero todavía no hemos llegado a un consenso que yo creo que es un problema. Teníamos que haber estudiado esto bien y ya venir con un número pero, por ejemplo, en GDV en NGOs, perdón que son la deuda central de Puerto Rico eran como 4 a 5 los estimados billones y entonces Los estimados más altos Los estimados más altos y Cofina es algo tricky porque hay gente Depende de la interpretación que ordena la constitución. Hay gente que dice que Cofina completo es inconstitucional yo no pienso que Cofina completo es inconstitucional yo sí pienso que lo que se cogió por encima del límite que la constitución permitía es inconstitucional. Yo entiendo que Cofina es una subdivisión de GEO es un curve out de GEO y que lo tienes que contar Pero es un asunto legal Exacto O sea, que la auditoría incluso no lo resuelve porque la auditoría te puede decir mira, esto se cogió encima de la deuda y esto se cogió a través de Cofina Pero por ahí va Pero no es la totalidad la deuda son 70 70 billones 70 billones más o menos Give or take Cofina completo eso son 17 Sí O sea Digo, creo que son 14 o 13 cuando incluyen los 0 cupones se sube como 17 o algo así Son como 17 Aún si tú te eliminaras Cofina completo y eliminaras completo la parte de GEOs que se estima no estás resolviendo a la magnitud que debería resolver el asunto Exacto Tú lo tuviste en el clavo Ahora la razón por la cual sí se tenía que hacer la auditoría de la deuda y se tenía que hacer al principio era precisamente por lo que estamos hablando Cuando pasa un problema como este yo como gobierno y como país lo primero que yo quiero saber es qué pasó por qué y cuándo o sea quiénes fueron los players y entonces ok vamos a citar a todo el mundo entrevistar a todo el mundo en corte o bajo juramento para intentar evitar que mientan lo más posible y entonces ver ok cuando sacaron Cofina cuando sacaron Cofina la razón para sacar Cofina era para bypass la constitución porque si una persona que está y me dice claramente que sí fue para eso entonces yo puedo hacer un muy buen argumento de que Cofina no es legal porque me están diciendo las personas que estuvieron atadas al deal que mira sí es que o encontré en los emails que mira pues la razón por qué estamos haciendo esto y hay que sacar pues ahí mira ahí está la prueba y yo voy a negociar con ellos o yo voy ante la jueza de quiebra con un informe ya detallado esa era la importancia de la auditoría yo también estoy de acuerdo en la parte de que hay que meter gente presa y hay que dejar saber quiénes fueron los que hicieron el daño porque ahora mismo al tú no ponerle ninguna penalidad a esto la gente se fue impune no le pasó nada pues tú tienes personas que estuvieron bien atadas a la deuda que son miembros de la junta y es como de contra o sea en verdad quizás el tipo es un santo y lo hizo todo bien pero una auditoría lo hubiese demostrado claro y hay otras personas que están en posiciones bien altas en la banca o que son personas bien prestigiosas que viven ahora mismo bien o se mudaron del país y están tranquilos y a mí me gustaría que esas personas respondan yo como ciudadano quisiera que esas personas respondan para que el próximo que esté en una posición como esa lo tenga que pensar dos veces y decir mira voy a vivir bien por cuatro o cinco años pero si me cogen van a dañar mi nombre no voy a conseguir más trabajo en la industria se va a tener que pagar el FIS puedo ir preso eso a mí me gustaría pero mucho más importante hubiese sido llegar a la negociación y a la mesa de negociación con una auditoría y ante la jueza y decirle mira esto fue lo que pasó esta gente truqueó aquí, 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 aquí y eso nos hubiese ayudado mucho lo otro que nos va nos ayuda pero aun si la auditoría algo similar se puede lograr en corte digo si el gobierno estuviese en la disposición de hacerlo que según lo que yo he visto el gobierno no ha tenido ganas de hablar de constitucionalidad de ningún tipo de deuda no se ha metido en esos asuntos más se ha metido la junta que el gobierno mismo lo cual es sorprendente y te puede decir tú sabes cómo están alineados los intereses del gobierno ahora mismo este y de la administración actual pero en ese procedimiento sabiendo que si la constitución decía algo y tú estabas estábamos hablando antes del podcast que tú estabas hablando de las garantías yo pienso que que si ya tú sabes más o menos fuera de del hecho legal de que si es constitucional o no es constitucional más o menos tú tienes una idea de qué tipo de deuda es más garantizada que otra y le puedes ir pagando o puedes saber que hay una pelea aquí y mira pues quiero editar esto para que todo quede claro sabes para que porque si no tengo la auditoría pues no puedo ver si la intención original de las personas que lo emitieron pero aquí es donde voy yo no yo no me yo no te estoy cuando te estoy hablando de esto no te estoy hablando tanto de la intención original lo que te estoy hablando es de vamos a asumir que o sea no tienes ni que entrar en eso tú sabes que hay una deuda que está más asegurada que otra en teoría en teoría y cuando estás negociando aunque no tengas la auditoría tú puedes decirle a esta gente le voy a pagar menos que esto sí básicamente pues la auditoría incluso para la negociación no es tan importante y lo que realmente es importante es negociar y la manera de negociar ahí yo difiero y vamos a dejar esto un nombre muy técnico pero cuando yo voy a negociar si yo tengo una auditoría que me demuestra que Cofina se emitió simplemente para bypaciar yo puedo sentarme en la mesa con la gente de Cofina y decir tú tienes dos opciones o tú negocias conmigo ahora y haré mi favor a mí y yo te garantizo el pago o yo voy a coger esto que sacamos de la auditoría estos emails que prueban que esto se hizo para bypaciar la constitución y vamos a ir a corte y tú cobras cien o cobras cero tú estás dispuesto a correrte ese riesgo yo me lo voy a correr y eso es negociar y eso es negociar con leverage y ese era el leverage que nos daba la auditoría y después me sentaba con Gios y les decía mira la auditoría demostró que parte de sus emisiones son extraconstitucionales yo puedo sentarme a negociar contigo ahora y vamos a hacerle un haircut a todo el mundo o yo puedo negociar primero con Cofina darle los chavos a ellos y después tú te quedas pillado pero el gobierno de Puerto Rico nunca tuvo esa intención de negociar fuerte nunca porque algo que tenemos que entender es que hay un montón de intereses dentro del gobierno ya sea cabildeados o por intereses personales que todo el mundo o sea es como que vamos para atrás y quizás vamos a cambiar el tema ahora de auditoría a la negociación de la deuda y por qué Puerto Rico se lo están clavando épicamente en la negociación y si se sigue haciendo así en el 2025 vamos a volver a caer en quiebra yo tengo cero dudas a menos de que ocurra un milagro masivo en la economía cuando tú te vas a sentar a negociar en una deuda como esta hay diferentes approaches hay un approach que es el más limpio un approach que es tan limpio que es un apuelca y un approach que es vamos a hacer esto lo más complicado posible con los más assumptions con los más abogados con los más economistas y esto es una megolla y si sale sale bien y si no sale pues y Puerto Rico por alguna razón decidió y se fue el último pues le vamos a sentarnos a negociar con todos los bonistas individuales y hacer negociaciones y cómo vamos a decir cuando se va a pagar pues vamos a hacer proyecciones de cuánta gente va a haber en Puerto Rico de aquí al 2025 y cuánta va a haber del 2025 a 2035 y cuántas van a haber el gobierno haciendo proyecciones y después vamos a ver cuánto va a crecer la economía de acuerdo a los chavos que nos van a dar los federales de acuerdo a cuánto va a crecer la economía de aquí y vamos a hacer estos asuntos tratando de hacer unos ajustes para poder pagar y tú como que pero de dónde carajo salió esto ah pues salió de que yo tengo unos ciertos grupos de interés en el país tanto locales como foráneos que se sientan contigo y te dicen mira tú no puedes irte a negociar todo el lado de cantazos porque la gente cofina tiene que cobrar y tú dices pero cómo que tiene que cobrar si no no mira es que aquí hay un montón de familias bien de alto nombre que tienen medios y de noticias y televisión y cosas y que tienen y que tienen compañías importantes y también hay cooperativas que tienen un montón de cofina y si tú por casualidad en esa negociación estudias explotas cofina porque resulta que es inconstitucional o que yo cobra primero pues esa familia y esa gente va a perder un montón de chavos y las cooperativas un montón de ellas van a ser insolventes va a afectar un montón el sistema cooperativista lo que tú quieres decir es que y el gobierno hizo ah espera que yo ok pues tengo que tengo que asegurarme que cofina cobre y cuando tú dices ah tengo que asegurarme que cofina cobre pues yo dices ah pues tú no estás siguiendo un due process pues yo me voy a sentar para atrás y voy a pedir todos los chavos para atrás si te ibas a ir por ejemplo en el caso que tú estás hablando de cofina y pasa con cofina pasa con GDB pasa con diferentes tipos de bonos eso es lo que pasa pero acuérdese que los bonistas están en una acción en contra del gobierno pero también están en una acción en contra de ellos mismos y si hay intereses particulares pues entonces voy a atender el interés de este y voy a atender el interés del otro y voy a atender el interés del otro cuando en verdad el único interés que se supone que yo esté velando es el interés del país como gobierno es el interés del país que es la gente que va a terminar pagando ese impuesto y al final del día si tú negocias para los bonistas haciendo que el gobierno pague más quien se ve perjudicado también es el mismo bonista porque a la larga el país va en deterioro y su economía va en deterioro y si eso pasa hay menos chavos para pagarle deuda hay un poto limitado que es cuánto genera el gobierno al año 9 billones de pesos vamos a decir que y el gobierno tiene 9 billones de pesos para gastar en todo pago de deuda colegio escuela medicina salud todo pues el límite que vamos a pagar es 9 billones de ahí tenemos que sacar un chunk y decir esto es para para deuda que cuando el gobierno el gobierno en vez de decir ah pues mira pues yo voy a sacar 5% de mi pago anual para deuda se fue a negociar con los bonistas individuales sin saber cuánto es el cálculo final primero y se fue y habló con GDB que fueron los primeros en sacarlo porque había intereses especiales con un montón de GDB que le dijeron mira papá tú tienes que pagar el GDB no puedes clavar ah pues mira pues vamos a darle 50 centavos por cada dólar a la GDB que fue más o menos lo que acabaron dándole un mundo un mundo o sea si tú fueras a liquidar el GDB vale una décima parte de eso si lo fueras a liquidar en pedazos pues le pagaron 50 chavos y de momento viene Cofina y dice ah pues si tú le pagaste a GDB que no era asegurado 50 chavos me tienes que pagar más a mí porque yo tengo porque yo tengo la colateral del IU y pues entonces vienen o sea con Cofina que era el otro que había un montón de intereses locales con un montón de Cofina y dicen ah pues esta gente pues mira te van a pagar 75 chavos a 80 chavos por cada dólar ah pues cool y tú sumas a tus deudas y ya hay 400 millones de pesos anuales pagándose y en el deal de Cofina como pasa es que se va aumentando año tras año el pago hasta que llega casi un billón de pesos y vamos a ver ahorita de que la cantidad total de que Puerto Rico tiene para pagar eran los 400 originales no en verdad tenemos que hablar de eso ahora porque yo creo que no estamos pero hombre y ahora cuando vamos a hablar cuando nos sentamos con Gios a hablar Gios dice papo como que tú no vas a pagar a mí un haircut si le pagaste a GDB 50 y a Cofina 80 chavos y yo soy el más seguro que estoy en la constitución me menciono a mí a mí me tienes que pagar más a mí me tienes que pagar más si no pero es que no me quedan chavos eso no es problema mío la constitución dice ahí que yo soy el primero y tú te fuiste a negociar por el lado con ellos para darle chavos de más mucha gente te va a decir no pero la constitución no aplica el va por encima y lo que diga la jueza está por encima sí pero acuérdense que al final del día la jueza tiene que hacer justicia y esto fue un acuerdo que se llegó cuando se emitieron los bonos el bono no es más que un acuerdo entre los bonistas y el gobierno y cuando se hizo el acuerdo el entendido era que estos bonos eran más asegurados que los otros sabemos que ha sido catastrófico hasta ahora por los deals que hemos visto la cantidad tan pequeña de deuda que se ha recortado ha sido sumamente catastrófico el procedimiento como se está llevando hoy y si se continúa como está y se ratifica vamos a volver a quiebra en varios años eso es sin duda y eso lo están diciendo los economistas con premios nobel del mundo y que no son economistas puertorriqueños no son gente que tiene intereses son gente de afuera que están viendo el problema que estudian deuda soberana que están estudiando el asunto de Puerto Rico como académicos porque el asunto de Puerto Rico está sentando unos precedentes a nivel global y pues es bien interesante porque no es una deuda completamente soberana pero tampoco es una deuda de un estado de los Estados Unidos así que es un invitó bien interesante y la gente lo está pendiente y eso es bueno porque lo están comentando y están explicando los economistas que esto es desastroso como se está llevando el método normal hay dos métodos normales en los países cuando se va a negociar la deuda de nuevo dos métodos para saber cuánto un país puede pagar todo se basa en un análisis de sustentabilidad de la deuda cuánto el país puede pagar y seguir operando sin que se afecten sus servicios esenciales demasiado como para que el país no siga operando porque lo importante es que el país siga operando y eventualmente creciendo de nuevo y que la economía no que es el otro modelo los dos se usan juntos el primer modelo lo que van a hacer es que van a ver otras jurisdicciones y van a ver jurisdicciones que no están en un problema de crisis y van a ver cuántos porcientos de su presupuesto total van destinados a pagar deuda este es el tops down que fue el que yo expliqué y este es el modelo más sencillo pero que no es tan sencillo como que es una falta de respeto porque hay un tercer modelo que lo que dice es pero dame un break porque si no la gente se va está perdiendo al público créeme el primer modelo es decir ok toda esta gente paga 4% de deuda yo creo que el estimado es de 4 a 8% de deuda en los Estados Unidos los estados pagan entre en promedio 4.4% de sus ingresos en deuda en deuda es decir si generan 100 millones de pesos al año en revenues en taxes al pueblo pagan 4.4 millones eso es en promedio los estados que menos pagan los 10 estados que menos pagan pagan .9% pagan casi nada los estados que más pagan pagan 8.8% pero esos ya están en aprieto esos ya están en aprieto ahí tú incluyes a Conético incluye a Illinois ¿sabes? o tú debes estar cercano más o menos al 4 o buscando ese número que es el número normal en el caso de Puerto Rico para que se asusten el número es 28% eso era la deuda completa y vamos a remontarlo antes del stay porque acuérdense que al 2016 cuando vino cuando vino promesa cuando se aprobó promesa ya nosotros nos estamos pagando deuda ahora mismo en lo que se decidía y se y pasa el proceso completo de saber cuánto se le va a pagar en ese momento que lo recuerdo como ahora que el candidato a la gobernación era Ricardo Rosselló y a comisionada residente Jennifer González los dos fueron diciéndole a todo el mundo que se podía pagar la deuda sin problema y pagar la deuda sin problema en ese momento era pagar el 28% del presupuesto del país cuando la sustentabilidad de la deuda requetestudiaba está por el 4% en estos sitios o sea que eso eso era una una masacre en promedio vamos a gastar 8 veces más que los estados en gastos en pago de deuda y ya sabiendo eso que nos lo están diciendo los economistas del mundo lo que teníamos que haber hecho y yo creo que todavía no estamos tan tarde para hacer el cálculo es si yo puedo pagar máximo 6% por poner un número que lo haga un economista de mi presupuesto a deuda pues entonces eso representa cuánto por ciento de cortar la deuda y la gente va a decir diantre pero cortar la deuda cómo vamos a cortar la deuda después vamos a tener problemas porque vamos a quedar como unos malapagas no nos van a volver a prestar y eso es embuste pero lo explico yo mismo pero es importante que se explique por qué es embuste pero lo importante es el cálculo que dijiste inicialmente yo puedo pagar 5 o 6% de mi presupuesto en deuda vamos a decir que el presupuesto de Puerto Rico que lo que generamos son 10 millones de pesos al año para hacerle un número redondo 10 billones por 5% son 500 millones de pesos al año pues como debió haber sido la negociación de deuda en Puerto Rico fue primero la auditoría tenemos esta información ya y después me voy y hago este cálculo con economistas como tú bien dijiste trajemos los mejores economistas del mundo que están mirando el asunto traemos expertos de deuda soberana de los bancos más grandes lo que Puerto Rico puede pagar es 5% de su deuda de su presupuesto anual para poder tener el margen prestatario en el futuro y para poder seguir creciendo perfecto tenemos 500 millones de pesos y ahora digo ok voy a donde la jueza y me siento con la jueza y con todos los parties de bonistas y le digo jueza yo tengo 500 millones de pesos al año aquí está la historia de lo que pasó con la deuda y estos son todos mis bonistas que ellos se maten a ver quién va a cobrar qué de acuerdo al seniority de su deuda yo no me importa quién cobre a mí como país no me importa quién cobre yo creo que tengo son 500 millones ah no lo hicimos así porque como les repito hay un montón de intereses encontrados que se metieron en la cuchara y dijeron no 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 porque si se hace así yo no garantizo que yo cobre y se pusieron y el gobierno dijo pues también pues déjame negociar contigo por aquí y déjame negociar contigo por allá y déjame negociar contigo por allá la cosa es que tienes 15 personas negociando no se pueden poner de acuerdo para asegurarse que el monto total del que le van a pagar todo el mundo sean 500 millones y lo que acabamos fue con un monstruo y actualmente solamente en Cofina vamos a pagar como 450 millones este año o cuando empezamos a pagar el año que viene y va subiendo 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 hasta que llegue un billón de pesos o sea vamos a pagar ya el 10% de nuestro presupuesto que en verdad es un poquito más porque el presupuesto es como 8.9 en un solo tipo de deuda y todavía falta GEOs que es igual de grande y todavía falta un montón de deuda por ahí para poder negociar que vamos a tener que pagar vamos a pagar pagando en vez de 28 22 que cosa más chula coño cuando la sustentabilidad y te van a decir si no pero no es ahora porque va subiendo con el tiempo pero Puerto Rico tú le ves crecimiento y esa es la otra el otro modelo y estos genios que fue lo que les estoy explicando ellos se metieron desde abajo a hacer un montón de assumptions y no Puerto Rico la población va a caer tanto ah no si dices que va a caer 2.5 mil personas eso no cuadra ah pues va a caer 2.8 y eso mira y eso lo dice Stiglitz Stiglitz está hablando de que cuando y si no han visto Stiglitz búsquenlo búsquenlo y él habla de Puerto Rico y es un genio de economía realmente es de esta gente que tú los ves y es como un wow pero hay premios nobel que no se entienden este tipo se entiende hablando si hace mucho sentido pero él dice que Puerto Rico que es el otro modelo el segundo modelo que se hace para ver la sustentabilidad de la deuda es el impacto económico porque si si tiene un impacto económico adverso las medidas que tú estás tomando que muchas son relacionadas a la austeridad por ejemplo yo corto fondos públicos voy a cortarle a la universidad voy a cortar fondos de infraestructura si 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 tú haces el modelo que está haciendo el gobierno actual que es yo voy a negociar con todo el mundo para supuestamente sacar lo menos que puedo pagar negociando y al final del día te voy a pagar un billón de pesos al año mi presupuesto es de 10 ahora yo tengo que virarme y decir lo que tengo que recortar un billón de pesos este año y ese es el modelo y lo hiciste al revés y lo hiciste al revés ahora tengo que irme yo en vez de saber cuánto puedo pagar y y y de terminarlo de ahí ahora tengo que irme a buscar como corto y el año que viene como la deuda sube más el pago de la deuda pues tengo que irme a buscar a cortar más y el año después más todavía y eso es lo que crea un escenario de espiral de deuda porque cuando tú tienes un problema de deuda y tú no mejoras tu economía y te sigues metiendo en compromisos que lo que va a hacer es achicar el fondo del gobierno y empeorar los servicios eso repercute en un deterioro avanzado de la economía y si la economía sigue en deterioro y en deterioro en deterioro nunca vamos a poder pagar la deuda y la economía nunca va a hacer deuda porque este año tienes que cortarle 100 millones de pesos a la UPI el año que viene son 50 más y el año que viene son 30 más y a salud le corta 100 millones este año el centro médico le corta hasta 20 el año después la carretera no se arregla y de momento nadie puede vivir nadie puede ningún o sea ninguna parte del gobierno puede funcionar bien porque todos los años tengo recortes y ese dinero se sale de la economía de Puerto Rico y se va a pagar deuda y crece todos los años simplemente porque decidimos arreglar la deuda de abajo para arriba la gente migra cuando la gente migra peora de nuevo la economía o sea es un círculo y por eso se llama una espiral es una espiral hacia abajo en el país se me fue el hilo porque estabas hablando por ahí pero nada lo importante aquí sabe tú lo diste ahorita ah no espérate pero esto no es una teoría de nosotros lo del espiral de la deuda esto está requete estudiado una y dos en Puerto Rico ya el impacto está medido para que tú tengas una idea Grecia que no le fue muy bien y tuvo y tuvo problemas de espiral de deuda y tuvo múltiples reorganizaciones y tuvo múltiples reorganizaciones y reincidencias o sea que estuvo tratando de hacer una buena reestructuración y no lo pudo lograr Grecia en cuestión de cuatro años su economía se contrajo veinticinco por ciento aquí los estimados se contrajo veinticinco por ciento porque cuando entró el IMF a renegociar su deuda con Grecia a cuadrar con los bonistas y todo recortó la deuda por un por ciento pero dijo ah no pero hay que cortar los gastos por este montón la austeridad y cortaron veinticinco por ciento de la economía en cuatro años mientras más tú pagas de deuda más tienes que recortar o sea eso no tienes que verlo de esa manera que pasa Grecia en cuatro años veinticinco por ciento le costó veinticinco por ciento de su GDP de su crecimiento económico Puerto Rico en un solo año el estimado era de diecisiete es de diecisiete billones de pesos con todas las medidas de autoridad de austeridad que se tenía que tomar o sea que en un solo año eso es eso es eso es un montón y el problema es y eso es across todas las entidades públicas no solamente el gobierno central sino across todas las entidades públicas y todo el sistema el gobierno cuando recibe ese informe de los diecisiete del diecisiete por ciento de la economía en un año que se va a reducir el gobierno hace otro informe el gobierno de Puerto Rico estos son los planes fiscales salió el plan fiscal que hizo la junta y dijo ah pues mira pues si la población va a llegar a tanto por ciento lo que está diciendo hizo su magia y de alguna manera que nadie sabe llegó supuestamente al seis por ciento lo hemos hablado aquí un par de veces y lo hablamos un montón en el episodio que hicimos con Hernando de los economistas mienten tú le dices a un economista a mí me hace falta este número al final y el economista modifica las variables por un poquito aquí un poquito allá un poquito allá hasta que mágicamente te llega el número correcto ¿cuántas puercas llevamos en lo que llevamos hablando que ha hecho el gobierno? ilimitadas ilimitadas y lo triste es que esto era bien fácil de arreglar como tú bien dices pues mira ellos de momento dijeron no lo que vamos a bajar es cuatro por ciento en el primer año y Stiglitz en un video del CNG de la economía dice yo no sé cómo ellos hicieron eso no no magia magia porque los cambios eran mínimos ellos hicieron dos o tres cambios al plan y después dijeron no ahora de momento y yo me acuerdo yo estaba en radio con Jay y haber dicho eso mismo sabes como que me era mal o sea aquí mágicamente ayer perdía un 17% del primer año en la economía ahora perdemos 4.4 y lo que vemos con esto es que estos números son bien manipulables por lo cual nuevamente Puerto Rico tiene que salir en masa y decirle al gobierno no no vamos a empezar a proyectar para el frente a ver cuántos chavos van a venir en el futuro para poder pagar la deuda vamos a pagar 500 millones de pesos al año eso es lo que hay el pueblo de Puerto Rico está dispuesto y se compromete a pagar 500 millones de pesos al año o 350 o 400 lo que alguien con lo que un third party bien cualificado diga Puerto Rico puede pagar y de ahí vamos a ir para pagarle a todo el mundo y todos los otros que se maten pero no podemos seguir poniendo el futuro de Puerto Rico en jaque algo que se puede hacer bien interesante si se utiliza este método es lo que se llama un growth bond una forma de llamarlo y es que ah yo saco 500 millones de pesos todos los otros que perdieron chavos se ponen en línea y yo les doy este otro bono que si Puerto Rico en el futuro crece un por ciento de los ingresos nuevos de Puerto Rico en el futuro van a pasar a ese bono yo puedo decir mira cuando Puerto Rico crezca por más de 10 billones de pesos sus revenues anuales el 2% de esos revenues van a ir a ese growth bond perpetuamente hasta que se pague eso es bueno para los bonistas porque si mejora la economía pues si Puerto Rico crece pues ellos van a recuperar si Puerto Rico no crece pues ellos como que ya no iban a cobrar porque lo que iban a hacer era quebrar en 3 años de nuevo y volver a pasar por todo este papel que es lo que va a pasar que es lo que va a pasar si seguimos como vamos lo otro importante aquí es que la gente va a decir ah pero como tú vas a recortar por 85% la deuda que si ese es el cálculo de llevar de 28% nuestro debt payment a ingresos al 4.4% que tienen promedio de los estados hay que recortar la deuda como por 85% no mano no podemos cortar la deuda por tanto porque entonces cómo va a volver a coger prestado o sea nadie va a prestar en el futuro bueno pero si estás en una quiebre eterna jamás vas a volver a coger prestado es lo primero lo que la gente no ve o porque estamos comparando corporaciones y gobiernos con tu persona yo como como ser humano a mí como o sea como vamos a decirlo así machista o sea no estoy diciendo machista pero como hombre mi padre me enseñó tú pagas tus deudas o sea tú tú haces una promesa tú la cumples pues yo pago mis deudas pero las corporaciones no son iguales y los prestamistas y los bancos y los bonistas toman un riesgo y cuando ellos toman un riesgo cobran un interés por tomar ese riesgo y el mayor riesgo mayor interés y los bonos de Puerto Rico pagan un muy buen interés por lo cual los bonistas sabían que eran riesgosos si el bonista cogió su riesgo y tu riesgo y si perdiste perdiste o sea tú juegas caballo y tú te puedes ganar un buen chavo pero si te vas y perdiste pues perdiste pero yo no entiendo bien esa lógica tú no ves al tipo que va a apostar al casino llorando cuando pierde claro pero yo no entiendo bien la lógica de la gente que dice no o sea que es como que esta mentalidad de buena paga de momento cuando es el país pues cuando tú estás en problemas económicos tuyos y tú tienes que comer y darle de comer a tu hijo primero es darle de comer a tu hijo y después pagarle al banco y después pagarle al banco o sea que lo que pasa es que en Puerto Rico y yo no creo que a diferencia de mucha gente que ve esto dice no es que en Puerto Rico hay una cultura buena paga para esto de la deuda y yo digo no eso no es cierto eso no es cierto lo que pasa es que el dinero es gobierno y la gente todavía en este país piensa que el dinero es gobierno no es el dinero de ellos que el gobierno es tiene dinero para pagar olvídate porque ellos que paguen porque si ellos lo pagan lo vas a pagar tú o como decía Ricky no es que la grasa del gobierno pues hay un montón de grasa si hay un montón de grasa pero no va para pagar no va para pagar todo eso y cuando tú entras al gobierno tampoco la cortan pues hay que decidir cuánto se puede pagar y lo que se puede pagar es una cantidad mínima y lo importante es que una vez se diga ah solamente vamos a pagar estos 500 millones y vamos a decir que es el 5% de los incomes del país pues entonces tú dices ah pues ahora tengo un margen prestatario porque ahora puedo coger quizás hasta 6% y los mercados me lo aceptan y pues tengo un 1% o 100 millones de pesos ahí para coger prestado el país no está en una debacle no está en una deuda espiral pudo salir y negociar su deuda el próximo que venga a coger deuda pero si digo ah no voy a pagar el 20% o sea voy a bajar de 28 a 20 el por ciento de deuda del que voy a pagar todos los otros años un por ciento bastante grande pero o sea para que vean que yo tengo buenas intenciones intenta salir al mercado a coger deuda de nuevo no nadie te va a prestar porque yo te voy a decir ah tú puedes tener las mejores intenciones del mundo pero tú estás en quiebra claro no no tú tienes con qué me vas a pagar si le estás pagando con 20% a los otros tú tienes las mejores intenciones del mundo tú eres un tipo bien buena paga pero por ser buena paga le vas a pagar los que estaban pagando anteriormente yo no te voy a prestar porque ya estás pagando a ellos exacto tú quedaste como buena paga con aquello tus intenciones me importan cero y es importante el país tiene que recobrar su margen prestatario más que su reputación es su margen prestatario porque las reputaciones de los países se recuperan hay tiempos malos hay tiempos buenos y eso eso es un ciclo natural de Viralidad es un ciclo sí es un ciclo es un ciclo natural pero como tú dices cuando tú vuelvas al mercado si tú vuelves con con la casa en orden todos los estados pagan tanto de deuda yo pago tanto de deuda mi país corre bien no tengo estos problemas de 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 económico puso los controles en lugar para no volver a poder aumentar mi deuda por tanto el que te vaya a prestar te presta con más seguridad porque tienes la casa en orden exacto mientras que ahora mismo vamos a salir sí vamos a acabar las negociaciones para el 2020 cool no vamos a salir a los mercados financieros seguro que no a hacer algo que no sea refinanciar porque es que los mercados no te van a prestar hasta que no vean los resultados de eso exacto y todo el mundo sabe que los resultados van a ser nefastos así que nunca te van a prestar así de fácil lo que lo que para mí es preocupante es que aquí políticamente no es un escándalo que los de nuevo los políticos digan estas barbaridades de pagar toda la deuda eh y y la gente no se aterre o sea cuando también que la gente no entiende la magnitud que es un 28% que los políticos a estas barbaridades de comprometer todo el futuro nosotros sabe si acabamos pagando un billón de pesos o un 1.5 o uno o sea en los próximos 5 años de billones de pesos al año mano de donde tu vas a cortar eso genuinamente o sea ya cortamos la yupi al punto de que mira ya esto no va a existir educación o sea por donde vas a cortar educación tú vas a ir a una escuela últimamente por más que cerraron la escuela y todo esto o sea los chavos no dan salud centro médico se está cayendo en canto y en serio de donde tu vas a cortar los chavos para pagar 1.5 billones de pesos en deuda no hay forma no hay forma a que vas a hacer subir impuestos a quien y ahora estamos hablando de que hace una semana o de la semana pasada la gobernadora va a Estados Unidos y se encuentra con la sorpresa que el tesoro le dice mira estos chavos tú estás cogiendo las foráneas que son 1.8 billones de pesos al año que también lo metiste en tu estimado que lo contaste ahí yo no sé por qué porque yo dije que esto es temporero y que desde Kruger que me acuerdo que eso fue 2014 2015 Kruger viene diciendo que no cuenten con esos chavos porque ya le habían dado un ultimátum que esos casi 2 billones de pesos probablemente no iban a estar y también hacen esos arreglos de deuda contando con ese dinero o sea Puerto Rico para ponerlo bien nasty Puerto Rico se puede encontrar que entramos al 2021 con un gobernador una gobernadora nueva o quizás la misma quien sabe y ese año nos baja del presupuesto por 1.8 billones porque perdemos el taxa a la foránea ya tenía que pagar casi 2 billones de pesos en deuda y de momento tengo que pagar un billón de pesos más en deuda entre 400 450 de cofina vamos a poner 400 de yo 200 de de otras cosas por ahí vamos a poner que un billón para hacer nice ok tú me estás diciendo que de un presupuesto de 9 billones de pesos un tercio del presupuesto pierdo 3 ¿se van todo eso? ¿en qué país? apagamos y ese mismo año ya nos dijeron que la reestructuración de la autoridad de energía eléctrica nos va a aumentar la luz substancialmente que tú me estás diciendo y todo esto se viene diciendo desde hace tiempo y todavía y lo que me preocupa es que vamos a entrar en la autoridad porque la autoridad sí que me saca por el techo el de la autoridad está cabrón no hay otra palabra hay que decirlo es absurdo a mí me llaman un tipo de Wall Street hace como 4 años porque llamó a Jay y Jay le dio mi número y él me dice mira mano yo me dedico a mirar deuda y a mirar de utilities que es lo que la autoridad es una utilidad de energía y me dice yo estaba mirando la deuda de la autoridad y encuentro algo raro a ver si tú sabes y yo qué y me dice por lo que yo leo de los links de los bonos son sobre los ingresos de la autoridad no sobre los activos sobre la factura y yo le digo cómo y él me dice sí es un revenue link la autoridad toda la infraestructura y todo lo que está ahí no está no está garantizando los bonos y yo le digo y en la misma llamada yo le digo o sea que yo puedo venderle la autoridad y él me dice you got it y él me dice en teoría tú podrías vender la autoridad de energía eléctrica hoy y lo que te den de esa venta tú te viras y se lo paga a los bonistas y le dice esta venta porque cuando tú vendes un activo esto finanza 101 un activo se vende por sus future cash flows más también lo que tenga más si tiene activo físico que se yo exacto pero en el caso de la autoridad los activos físicos valen cero valen negativo porque crees que se invertir en ellos por lo cual se vende por future cash flows por lo cual tú en teoría podrías salir hoy mismo a la calle buscar un comprador para la autoridad vender la autoridad por un billón de pesos por poner un número y virarme a los bonistas que le den un 9 y decirle aquí está su billón de pesos y cuando ellos griten decirle ah pues hay otra opción yo le digo que no es a 20 y tú te quedas con la autoridad pero el límite el límite de kilovatios por hora es 25 chavos hoy en 5 años es 22 en 10 años es 20 en 25 años es 18 y el gobierno tiene la autoridad de poner un tope al kilovatio por hora yo no tengo que hacer la autoridad profita o sea nosotros hoy hoy nosotros hoy podríamos podríamos limpiarnos por completo a la autoridad no sé ahí no sé no es que entonces se iba discutiendo bueno pero tú puedes preguntar ingresos ingresos pueden ser los revenues no necesariamente es el profit ajá pero no importa pues le dan la factura lo que está pasando ahora por eso pero si yo no es que aquí está lo lindo si yo vendo el activo ya yo no tengo ingresos ni revenues ni nada bueno pero no persigue entonces no más que eso porque yo a mí más lo más que me preocupa y pienso esa solución o sea yo pienso que eso hay que estudiarlo y hablarlo en un podcast aparte pero nunca pero estas cosas nunca se llevaron ni siquiera está la voluntad ni ver la voluntad de la autoridad de hacer tal cosa a mí me preocupa mucho un asunto que por ejemplo en la deuda de la autoridad no se está viendo cómo es que yo negocio la deuda y yo lo resuelvo tan fácil como que ahora el consumidor lo paga porque financieramente puede hacer sentido pero hay un problema bien grande con eso al igual yo soy de los que pienso que al igual que la deuda del país esa deuda en particular se tiene que mirar desde un punto del impacto económico que eso crea pues claro porque si tú subes la luz le sube la luz a los negocios afecta la economía se van más plantas de farmacéuticas y más empresas de Puerto Rico por lo cual se genera menos electricidad por lo cual hay que aumentar más la luz para poder cubrir el costo de lo que tú dijiste se aumenta el costo de producción de manufactura que en Puerto Rico es gran parte de la economía casi la mitad afecta todo y no se hace ese análisis de cómo va a afectar ese aumento en la factura la economía la gente se va porque ya no pueden pagar la luz en este país y se van mientras más gente se vaya peor es para la autoridad mientras menos consumo hay más tengo que aumentar el precio para poder nada más pagar la deuda entonces te descuadró todo por no hacerle el análisis económico estrictamente de esto no me acuerdo no voy a decir el nombre de economistas porque los puedo confundir porque yo confundo a todos estos tipos últimamente de los de aquí pero yo me acuerdo cuando Kruger sacó el estudio de ella que Kruger fue la primera persona que puso todas las corporaciones públicas y cogió todo y lo puso en el mismo sitio hizo un income statement y un balance sheet de todo junto esto está aquí todo junto y de momento venían estos economistas puertorriqueños y decían no no se puede mirar todo esto junto porque son corporaciones apartes que se yo que carajo y Kruger dijo no 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 hay que mirarlo junto esto es el mismo país es la economía de Puerto Rico o sea yo no puedo tocar la autoridad de energía eléctrica sin tocar el presupuesto central claro o sea yo no puedo cerrar la educación cerrar la escuela y decir que eso no va a tener un impacto en la autoridad de energía eléctrica exacto el agonamiento con la economía de la autoridad de energía eléctrica en particular es absurdo y tenía una salida bien fácil que era drástica y nuevamente yo no estoy diciendo que hay que tomar estas medidas drásticas pero hay que llevarlas a la mesa para poder negociar de verdad y hay que mirar un approach real cuántos los utilities que funcionan a través del mundo pagan en deuda tienen de death burden que es el término correcto death burden cuánto es tu death burden en términos porcentuales ah pues es 15% mira pues lo más que puede tener la autoridad de Puerto Rico es 10 porque la autoridad de Puerto Rico tiene que levantar capital para poder reconstruir su sistema y tener un sistema normal vamos a hacer y ya y ese es el cálculo lo que da no hay nada que negociar lo que da rabia es que es calculable exacto todo esto es calculable yo no tengo que sentarme contigo para que tú agree no 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 mira este es el número son números tú quieres hablar de números estos son los números este third party dijo que lo más que vamos a pagar son 10% te vamos a tener un death burden de 10% pues ahí ese es el death burden este es el número final done vamos se acabó perdiste chavos tú invertiste y te arriesgaste tú vas al casino y si pierdes pierdes si ganas ganas en las inversiones es lo mismo tú asumes un riesgo y por ese riesgo se te paga un retorno si perdiste pues perdiste o sea para algo tienes un portfolio diversificado claro no y es mejor que haya unas pérdidas de gente de uno acá otro allá otro allá que la pérdida del país completo y se lleve enredado por tener que pagar una deuda que es impagable punto es impagable no hay forma este así que la situación no pinta bien este por eso es que dijimos al principio recapitulando la auditoría es importante pero nuestras energías deben estar puestas en que el gobierno haga lo que estamos diciendo que lo que trate el asunto de la deuda como los demás países lo hacen que no se enfoque en la austeridad que se enfoque en la sustentabilidad de la deuda y que diga este es mi dinero y esto es lo que cuento no puede seguir haciendo lo que está haciendo y la gente tiene que entender que la clave está en recortar la cantidad que se va a pagar de deuda significativamente cuando usted vea un acuerdo que dice que tal deuda va a pagar el 70% usted se tiene que indignar porque usted tiene que saber que nosotros no podemos pagar ni el 30% por más que usted quiera por más buena paga que usted sea si no paga el 30% en vez del 70% que usted está viendo usted se va a ver afectado su bolsillo se va a ver afectado y el otro problema es que aquí se han hecho encuestas y todo y a cada vez que se hace encuestas y la gente tiene que decir cuáles son los problemas del país es verdad lo más importante siempre educación salud seguridad y pone economía en cuarto entiendan que si la economía no funciona usted no tiene ni educación ni salud ni nada porque el dinero no viene de la nada el dinero lo pone usted con las contribuciones y si no paga contribuciones paga IVU o sea si no paga contribuciones sobre ingresos paga IVU de alguna forma se tiene que pagar así que estas son las cosas que le tienen que indignar las cosas que tienen que ver con su bolsillo y con el bienestar de su familia y ahora mismo está el caso este que es bien triste de la muchacha que mataron en el puerto y todo el mundo está viendo este caso como si fuera esa es la noticia de la semana esto es indignante y los abogados y que se yo que carajo búscate la incompetencia desde el gobierno nosotros negociamos esta deuda o sea si ustedes piensan que esos abogados ahí son incompetentes imagínense búscatela de nosotros ¿sabes? ¿por qué las negociaciones de la deuda no fueron públicas? ¿sabes? ¿cómo es que no había una cámara al lado de cada funcionario puertorriqueño en cada conversación viendo lo que le estaba ofreciendo y por qué y hablamos de transparencia entonces y hablamos de transparencia entonces o sea yo estoy seguro que si hubiera una cámara en ese sitio la denunciación hubiera sido totalmente diferente pero cuando llega la noticia de que tienes que pagar ah la noticia con bombos y platillos en el periódico de que logramos reducir la deuda a un 30% wow lo más que vamos a pagar es 10 felicidades por eso es que la gente tiene que entender estos temas yo pienso que aquí pues estamos haciendo el esfuerzo mayor que podamos ¿verdad? pero la gente se tiene que adentrar en estos temas y al que le interese que nos escriban y si tienen dudas pregunten nosotros no la sabemos todas pero hemos estado pendientes a este tema por mucho tiempo y no somos solamente nosotros lo que estamos diciendo esto o sea busquen a Steelix mira ahí está como nosotros hemos hecho busquen a la gente que está ranqueada a nivel mundial en estos temas mira hay un sitio que se llama el Center for International Governance and Innovation es un non-partisan think tank el tipo que escribe voy a buscar cómo se llama este hombre vamos a hacer cosas abiertas sigue hablando ahí un momento no está bien nada el tipo que escribe para esta página es un ex Magic Director de Citigroup y de Salomon Brothers que son dos bancos Salomon Brothers es un banco muy importante en los Estados Unidos que después se compró ok bro no estoy seguro si quiere poner el 2008 o eh probablemente eh la cosa es que su trabajo era bregar con deuda soberana y de reestructuraciones y y crear deuda nueva por 20 años Magic Director de los bancos más importantes y saco un paper completo explicando que lo voy a poner como link en este aquí en el video así que vayan a YouTube o a Facebook y buscan el link porque tiene 4 o 5 páginas te desglosa la deuda perfectamente y te dice mira esto es lo que pagan los estados esto es lo que se va a pagar esto se resuelve en 5 minutos 5 minutos allá peleense ustedes lo que se llama derecho interpleader breguen ustedes yo voy a pagar tanto breguen ustedes y ya o sea no hay más nada que hacer todo lo otro que se ha hecho es porque nuestro gobierno no representa a los puertorriqueños representa los intereses de las personas que están cabildeando nuestro gobierno está cabildeado y ya yo creo que eso se demostró y nada y para las elecciones de 2020 simplemente recuerden todas aquellas personas que dijeron que la deuda se puede pagar y la gente que aprobó estos deals de ahora que se están haciendo y que están aprobándolos en el senado y cool si no está cool 70% ah pues claro sí dale dale acuérdense de yun acuérdense de yun acuérdense de yun acuérdense de yun no me acuerdo de yun yun no me acuerdo de yun eso fue de natal acuérdense de esa gente nada esto fue economía con calle recuerden que nos pueden buscar por facebook por youtube por instagram en spotify es el mejor sitio para escucharnos también estamos en todas las otras plataformas de podcast excepto itunes hoy con nick pastrana de san juan reality group mi nombre es edgardo vicenti hablamos en la próxima que va a ser de el tesoro no digas de que